Tenemos que estar en todos lados, moralizando al pueblo, movilizando al pueblo, organizando al pueblo, defendiendo la patria y no permitiendo que los gringos logren su objetivo de aislar al presidente de su pueblo. Por todos estos años de apoyo, de solidaridad, de hermandad y de amor, y como decía el comandante Chávez, amor con amor se pagan, sepan y entiendan que nosotros les amamos también. Bueno, yo creo que estos primeros encuentros son muy importantes, sobre todo en este contexto, que bien nos han explicado Blanca en estas charlas, entonces fundamentalmente poder hacer estos encuentros en Euskadi, en Rentería, pues es fundamental, y yo creo que es una muestra de solidaridad y de agradecimiento que tanto el pueblo venezolano nos agradece, como para nosotros también poder encontrarnos, estar casi 100 personas aquí, pues bueno, es una muestra de la importancia que tiene la solidaridad entre los pueblos. Pues no es que sea solo emocionante, interesante, yo creo que es realmente necesario, necesitamos volver a tener en la agenda en Euskal Herria a Venezuela, no solo porque llegan elecciones y hay que estar a la altura de la solidaridad que van a necesitar, sino porque en este momento histórico el mundo necesita, sigue necesitando a Venezuela, como esa llamita encendida, que nos hablaba Blanca de que ha sido Cuba en su momento, pues creo que Venezuela es más que una llama encendida, es lo que nos hace confiar en que hay un mejor mundo posible y es necesaria para todas las personas que soñamos con ese mundo mejor. Es bastante importante el realizar este primer encuentro de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, porque nos invita y nos está convocando para que los grupos, las organizaciones sociales, los agentes sociales de Euskal Herria, pues logremos conocer la situación que se vive, pero también las perspectivas de cara a las elecciones del próximo 28 de julio. Porque Venezuela fue desde el principio y sigue siendo una bandera en contra del imperialismo y del régimen de muerte que el imperialismo quiere imponer a lo largo del planeta. Entonces nos parece fundamental venir aquí a este tipo de acciones de solidaridad para romper el bloqueo y la intoxicación mediática que existe sobre Venezuela y para tratar en la medida posible de hacer conocer a la gente de Euskal Herria de cuál es la situación en Venezuela y la importancia que tienen las elecciones que se van a desarrollar en julio. Hay un desconocimiento gigante, incluso aquí en Euskal Herria, de la seguridad que tiene el sistema electoral venezolano. Yo creo que también esa concepción europea que tenemos y esos prejuicios que tenemos de pensar que en el resto del mundo no saben hacer elecciones, creo que en Venezuela es más evidente y que eso juega en nuestra contra, porque creo que va a ser fácil calar el mensaje que quiere dar la oposición, que es que va a haber fraude y creo que mucha gente aquí lo va a percibir así. Pero bueno, eso está en manos del pueblo venezolano, sostener la revolución. Los agentes sociales de Euskal Herria podemos trazar actividades no solo de cara al 28 de julio, sino mucho más allá. Y precisamente medios alternativos como Cuba Información, como Alavet de Irratia, como la red de radios comunitarias Arrosa Sarea, nos pongamos en comunicación y entrelacemos esa solidaridad para lograr que Venezuela salga adelante y América Latina, por supuesto. Yo cuando tuve la posibilidad de estar en Venezuela en el 2019 tuvimos la posibilidad de conocer todo el proceso comunal, todo el proceso de autoorganización en el territorio. Nos parece que es un modelo fundamental para enfrentar la crisis socioecológica que tenemos, que existe en Venezuela y que existe en Euskal Herria también. Entonces es un modelo de autoorganización y de transición al socialismo y a un modelo ecológicamente sostenible para nosotros fundamental y que podemos aprender muchísimo de todo el proceso que lleva el pueblo venezolano. Yo me siento tan feliz. Yo he vivido 46 años en Venezuela, en Petare, en una zona marginal, trabajando con los pobres, para los pobres, con el pueblo. Y yo fui una de las primeras que recibí en mi casa a los cubanos médicos cuando vinieron y en mi casa vivieron seis médicos durante tres años. Y bueno, he compartido con ellos la alfabetización, cosas de la cultura, de todo. Para nosotros los cubanos fueron una maravilla porque el pueblo de Venezuela, el pueblo pobre, por primera vez en su vida que un médico le tocaba la espalda. Se moría gente que jamás habían sido asistidos por un médico. Y los cubanos entraron en el pueblo casa por casa. El cartasuna herrien arteko xamortasunada. El cartasuna impatus es dugoaztunai batetik brigadistek eskeintzen duzuena Eta bestetik Venezuela, Venezuela goberria, ematen duena eta iraganean eman diun. Ez duguaztue egin nahi fasistek garrunika ponberdotu zuten garai aietan Venezuela arrera herria izan zela ihez egin zuten Euskaldun asko rentzat. Horregatik, beti izango duzube zabalik gure besoak eta gure bihotza. Adios Gaiso echen denaz, adios Iberlua. Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!